Gracias por ver el video. I invite you to stay with us after the service so we can enjoy a Facebook live conversation after this service. Please stay and share with us your comments and your opinions. Bienvenidos. Welcome to La Mesa. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario e inclusivo, donde La Mesa del Señor es nuestro lugar sagrado en Coimbra. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enhance la diversidad, la espiritualidad y la creación de las personas en un espacio de en un espacio de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer el espacio libre de la Iglesia de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer el espacio libre de la Iglesia de la Iglesia Sincronización Andrea Oroz 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 Durante la pandemia del HIV a principios de los años 80, se decía que la enfermedad era un castigo para los homosexuales. Pues según ciertos grupos, la enfermedad solamente era contagiosa para los gays. El 3 de julio de 1983, The New York Times, por ejemplo, tituló a uno de sus artículos, Cáncer raro visto en 41 homosexuales. During the HIV pandemic in the early 1980s, it was said to be a punishment for homosexuals. Because according to certain groups, the disease was only contagious to gays. For example, on July 3rd, in 1983, The New York Times titled one of its articles, Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals. Cuando se empezaron a estudiar los primeros casos de Alzheimer, la enfermedad se estigmatizó como una enfermedad de ancianos y dementes que ya no tenían remedio, dejando a las personas que la padecen en una zona de marginación y abandono. When the first cases of Alzheimer began to be studied, the disease was stigmatized as a disease of the elderly and those demented. That was no longer curable, leaving sufferers in a zone of marginalization and abandonment. De la misma manera, en algún momento de esta actual pandemia del COVID-19, algunas personas comenzaron a llamarle el virus chino sin importarles las consecuencias sociales de la construcción de ese prejuicio en contra de nuestra querida y amada comunidad asiática. Likewise, at some point in this current COVID-19 pandemic, some people began to call it the Chinese virus or the virus of China without caring about the social consequences of the construction of that prejudice against our beloved Asian community. Pareciera que los humanos estamos en una constante búsqueda de chivos expiatorios sobre los cuales descansar, descansar nuestras inseguridades, miedos y prejuicios. Tristemente, la mayor parte de las veces, esos chivos expiatorios, son las personas más vulnerables. It seems that we humans are in a constant search for scapegoats on which to unload our insecurities, fears, and prejudices. Sadly, we, more often than not, those scapegoats are the most vulnerable people. Esta mañana, el evangelio nos habla de una mujer vulnerable. Una mujer vulnerable que también sufrió de un estigma que la mantuvo marginalizada de la sociedad. Ella fue considerada impura por un código y élite religiosa que no sabía diferenciar entre una enfermedad y sus creencias religiosas. This morning, the gospel tells us about a vulnerable woman who also suffered from a stigma that kept her marginalized from society. Lo que es triste es que esta mujer haya tenido que esperar 12 años para que alguien como Jesús pudiera ver a la persona detrás de la enfermedad. Jesús estaba interesado no solamente en el milagro de la sanación, sino también en escuchar su historia de sufrimiento. What is sad is that this woman had to wait 12 years for someone like Jesus to see the person behind the deceased. Jesus was interested not only in the miracle of healing, but also in hearing her story of suffering. ¿Cuáles son las historias de sufrimiento que no queremos escuchar por nuestros prejuicios? ¿Cuáles son las historias de sufrimiento que no queremos escuchar por los prejuicios? Jesús vino a dar libertad a los cantivos y liberación a los oprimidos. Estas no son frases célebres ni slogans que suenen bonitos. Jesús hablaba en serio, muy en serio. Jesús entendía que solo quien escucha es capaz de sanar. Jesús vino a poner a liberar los captivos y los oprimidos a liberar. Estas no son frases famosas, no son frases muy sonidos. Jesús entendía que solo los que escuchan, solo los que escuchan, son capaces de sanar. Después de esta pandemia, ¿cuántas historias tenemos que contar? ¿Cuántas historias tenemos que escuchar? Esta mañana, el Evangelio nos invita no solamente a ser una comunidad que quiere sanar o sanarse, sino también ser una comunidad que escucha, que libera y que proclama esa liberación. Después de esta pandemia, ¿cuántas historias tenemos que contar? ¿Cuántas historias tenemos que escuchar? Las vidas negras importan. Ningún ser humano es ilegal. Black Lives Matter. No human being is illegal. Amén. Cristo, Cristo, Cristo Jesús. Solidarízate. No comer. No comer. No comer, no comer. Amén. Capítulo. Sigo con él, oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz Sigo con él, oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz Sigo con él, oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra, como en el cielo El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal, amén No temas porque Dios está contigo No tengas miedo porque Dios es tu Dios Dios te fortalecerá, Dios te ayudará Dios te sostendrá con su mano victoriosa Fear not, for God is with you Do not be afraid, for God is your God God will strengthen you God will help you God will uphold you with God's victorious hand Amen I can sit and hold, I can't just sit and pray God, I can find the love that all I see is pain Falling to my knees, and so I can believe Tú has venido a gloria No has buscado Ni a sabios reaicos Tan solo quieres Que yo te siga Jesús Me has mirado los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre De la arena He dejado mi nombre